Desde Honduras, la doctora Ileana Aguilera. Bueno, para mí es una verdadera bendición poder compartir con ustedes, sobre todo darle las gracias a CISDEC porque pone los ojos en cada uno de nosotros que estamos aquí. Todo tiene un propósito y algunos estamos por situaciones de la vida, porque nos gustó la medicina, pero otros vamos un poquito más allá en relación con nuestras enfermedades o testimonios de vida. En mi caso particular, he pasado enfermedades autoinmunes muy graves de muerte, de las cuales sé que Dios me ha sustentado y que Él me permite estar aquí este día, porque realmente el pronóstico era muy malo, pero en realidad mediante la fe nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestras vidas y también con nuestros pacientes. De lo que le voy a hablar el día de hoy es un tema que realmente va un poquito más relacionado con el control de peso, pero al mismo tiempo es una de las herramientas que he aplicado en mi vida posterior a mi fe y de lo que Dios ha ido haciendo a través del proceso de enfermedad y cómo lo he ido aplicando también a mis pacientes, aunque no es lo único que utilizo porque existen varias herramientas. Esta tan solo es una de las tantas que existen y de las que ustedes pueden o he visto y he escuchado aportar en estos dos días. Realmente son personas que hacen medicina diferente y eso me motiva y me hace sentirme fortalecida y no me hace sentirme también diferente, porque cuando hacemos alguna medicina diferente en nuestros países, muchos pueden criticar, muchos pueden no estar de acuerdo, pero en realidad cuando tenemos la convicción de que lo hacemos con amor y que nos ha dado resultado a nosotros mismos y a nuestros pacientes, realmente vale la pena poderlo seguir haciendo y fortaleciendo y creciendo, por supuesto, como seres humanos antes que como médicos. Bueno, este tema, el que le voy a presentar, como le dijo Melisa, es avances en genómica nutricional y obesidad. Le voy a contar un poco acerca de la historia que está relacionada, es un poco reciente, aunque los estudios ya desde hace muchos, pero muchos años atrás, se han ido realizando o incorporando en nuestro diario Vivir y asombran los resultados. Y esto tiene muchos estudios médicos, científicos, avalados, resultados espectaculares. Se cree que esto es la nutrición del futuro que ya se está aplicando en varios países de Europa y en Estados Unidos. Y en el año 2003 se descifró la secuencia del genoma humano, aunque con muchos años de anterioridad ya se estaban realizando todos estos estudios, pero lo dieron a conocer en este año. Y hoy sabemos que son aproximadamente unos 23.000 genes y de estos se encuentran interaccionando con el ambiente y por lo menos 1.000 de ellos están provocando enfermedades. Esto ya ha descubierto. Las evidencias de la presencia de la genómica en nuestra vida cotidiana nos da lugar a la aparición a la genómica nutricional y la interpretación entre la nutrición y los genes tiene un carácter bidireccional que está relacionado con la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética está hablando hoy en día, donde la famosa dieta personalizada, muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué a mí no me funciona bien comer carne? Porque a mí sí me funciona y yo quiero comer carne todo el tiempo. Y otros dicen, bueno, si yo como carne realmente tengo muchos problemas y lo sentimos en nuestro cuerpo. A esto se llama la nutrigenética. La relación que existe realmente entre el efecto de las variaciones genéticas y la interacción entre la dieta y la enfermedad. Y va más allá todavía. No solamente estudia lo que es la dieta personalizada o qué tipo de alimentación necesitamos según nuestros genes, sino que también nos dice cuáles son las probables enfermedades que podemos tener si nosotros no seguimos nuestra alimentación en base a nuestros genes. Aunque no lo tenemos todo y también no es absoluto en nuestra vida, realmente hay resultados que son sorprendentes. Y como ya les comenté, bueno, el estudio que les voy a presentar es el que hice en mi caso particular. Dadas las expectativas de la nutrigenómica y la nutrigenética, en un futuro se podrán identificar un vasto número de genes que son modificables por la dieta y que están relacionados con polimorfismos. Ya se pueden identificar genes para saber si tenemos la predisposición a tener cáncer de mama, Alzheimer, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y otras enfermedades muy importantes. Y bueno, esto es lo que se ha utilizado anteriormente. Lo que muchos hemos hecho, tanto médicos que nos dedicamos al control de peso, así como también licenciados en nutrición, donde se habla acerca de una dieta general, de la que nosotros podemos creer que va a resultar de acuerdo a cada paciente, pero la nutrigenética, a través de la nutrigenómica, nos habla ya específicamente acerca del tipo de alimentación que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestros propios genes. Aquí está ejemplificado. Bueno, esta es la nutrigenética y la genómica, cómo interactúa entre nuestros genes, enfermedades y nuestra alimentación. Se dice que la alimentación del futuro empezó ayer, aunque con esto es un tema relativo porque, como les decía, hay tantas alternativas hoy en día para poder encontrar la salud, crear un poco más de longevidad y, por supuesto, tener resultados con respecto a nuestra salud. Este es un estudio genómico de pérdida de peso. Y se lo voy a resumir porque las letras no se ven bien, pero esto nos dice cómo nuestros genes afectan nuestro sistema de control de peso. Entonces, ¿qué es lo que hace este estudio con una muestra de saliva que se extrae o puede ser una muestra de sangre? Se puede enviar a Estados Unidos o laboratorios de Europa. Algunos estudian directamente en España, otros se envían a Luxemburgo, con el que yo trabajo directamente. Esa muestra se envía al laboratorio central que cubre toda España, se envía a Luxemburgo. Y ellos, en cuestión de 15 días, un mes, dan los resultados con respecto a lo que van a ver a continuación. Nos dice el informe completo de cómo está nuestro metabolismo de lípidos, cómo está nuestra adipogénesis, cómo está el grado de inflamación que provoca enfermedades, el control del apetito, gasto energético y antropometría desde el punto de vista ya de nuestros genes, no de lo que nosotros pensamos o creemos o nos van formando con respecto a lo que es la alimentación y nutrición. Este es un reporte donde se encuentra detallado el control del apetito y cuáles son los genes involucrados y afectados con respecto al control del apetito. Este estudio, como les comenté, es el mío. Bueno, vemos que en uno de los genes afectados, el 5-HTR, 2A, este está relacionado con el apetito y tiene mucho que ver también con el trastorno de déficit de hiperactividad y atención. El color amarillo que se refleja es un gen protector, es decir, que difícilmente nosotros lo vamos, el verde es el gen protector, difícilmente lo vamos a desarrollar. El amarillo nos dice que tenemos la predisposición a tener a la alteración de estos genes involucrados con el control del apetito y el rojo es que realmente sí lo tenemos. El gasto energético, vemos como dos genes están afectados, que esta es la forma en como nosotros quemamos las calorías y que muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué? Yo sigo una dieta sin un plan, pero yo no puedo perder peso porque mi metabolismo está mal. Y el metabolismo lipídico involucrado, como el hígado también metaboliza las grasas y hace el gasto energético, así como también la adipogénesis y el grado de inflamación celular en nuestro cuerpo. Y estas son las consecuencias de los genes incorporados que están afectando nuestro cuerpo, cómo se afecta nuestro cerebro en relación con el control del apetito y los genes involucrados. Nuestro gasto energético en relación con la circulación sanguínea y la actividad muscular. El metabolismo de los lípidos, vemos el color verde que está afectado en el hígado directamente y esto está relacionado no solamente por nuestra genética y la vía de detoxificación hepática, sino que también se ve involucrado, por supuesto, que los factores ambientales. Recordemos que esto de la genética es de un 20 a un 25 por ciento. El otro resto, el resto que les estaba comentando, el 80 por ciento, está relacionado con los factores ambientales que todos ya conocemos, lo que hacemos con nuestros hábitos, el ejercicio y demás. La adipogénesis, vemos cómo se afecta nuevamente el hígado y por supuesto en el cerebro. En resumen, esto nos dice cuál es el tipo de alimentación que necesitamos de acuerdo a nuestros genes. En mi caso, es una dieta en bajo índice glucémico y el reporte genético nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los nutracéuticos, si es que nos necesitamos de acuerdo a nuestra condición actual o déficit o alteración de nuestros genes y también nos dice cuáles son los tipos de alimentos según nuestro grado de índice glucémico que tenemos que consumir. Y aquí están las recomendaciones. Entonces, habla acerca también del metabolismo lipídico y lo demás en relación con el ejercicio, el ejercicio físico. Muchas personas dicen, bueno, yo hago ejercicio todo el día y a mí el ejercicio no me funciona. Realmente no pierdo peso, únicamente me ayuda a mantenerme y si a un caso, a tonificar un poco. Bueno, esto es porque nuestros genes no lo permiten. El ejercicio es beneficioso porque a todos nos trae beneficios de los cuales ustedes ya conocen. Sin embargo, cuando nosotros estamos realizando el ejercicio físico y uno no funciona, vemos que hay una alteración que ya no tiene que ver solo con lo que creemos. Es porque en nuestros genes está ya descrito que no hay un metabolismo adecuado. Entonces, nos dice qué debemos preferir, qué debemos evitar. Estos son temas que parecen lógicos y que nosotros los podemos recomendar a nuestros pacientes. Sin embargo, algunas personas tienen mayor tolerancia a algunos alimentos que a otros. Por eso unos nos enfermamos más que otros, según la teoría y que ya es una ciencia estudiada que es la genómica nutricional. Y aquí están cuáles son los estudios que este paciente se debería de hacer de acuerdo a sus alteraciones genéticas o predisposición, que no solamente son inmediatas, sino que también es un estudio preventivo. Y también algunos de los suplementos que si no se obtienen a través de la alimentación, pacientes que no comen suficientes frutas y verduras, que ya sabemos que todos lo debemos de comer, entonces cuáles podrían ser los probables suplementos que debemos usar. Como por ejemplo la coenzima Q10, está recomendado en este caso. La cúrcuma, como un potente antiinflamatorio. Aquí yo vi cuáles eran varias de las causas del por qué desarrollé una enfermedad autoinmune. Y por supuesto que la cúrcuma, un potente antiinflamatorio, que ya está relacionado como un suplemento para mí, en mi caso, en mi condición, debido al grado de inflamación celular que me reporta este estudio. Bueno, este es lo que le comentaba, el índice glicémico, según nuestra indicación o nuestros alimentos que debemos de consumir desde el punto de vista de nuestros genes. Estas son tres de nuestras empresas que actualmente estamos trabajando el día de hoy en nuestro país, creando un sistema de referencias y franquicias nacionales e internacionales. Venciendo tu peso y Anti-Aging Center son las que contamos en este momento. Estamos ubicados en varios puntos del país, pero lo que nosotros hacemos es un tratamiento integral de acuerdo al paciente. Utilizamos la genómica nutricional como una de las tantas herramientas, pero a lo largo de ir conociendo profesionales, nuevos estudios, nuevos temas en relación con el control de peso, medicina que ustedes han podido hablar en estos días, ayer, hoy. Todo eso, gracias a Dios, me ha llenado, me ha abierto mi mente, y no solamente pensar que solamente lo que existe es una licenciatura en nutrición o algunos estudios que no son malos, me hacen pensar que hay experiencias y resultados con pacientes que van mucho más allá de eso. Y Diet Nutrition, que es una empresa que estamos trabajando actualmente, donde estamos utilizando la fármaco genética. La fármaco genética son los fármacos no químicos indicados para corregir el déficit o también problemas nutricionales del paciente según los estudios que antes les había mencionado. Este es uno de nuestros centros, parte de nuestro equipo en Anti-Aging Center y Menciendo Tu Peso, donde tenemos como objetivo la sanidad desde el interior al exterior. El doctor Alejandro hace un rato hablaba acerca de la belleza, que no es un secreto. Todos queremos vernos y sentirnos bien, pero ¿qué hacemos para lograrlo? A veces nos queremos tratar solo la parte externa, pero nuestro interior está muy mal. Entonces tiene que ir de la mano, si ustedes lo saben, este es otro de nuestras agencias. Tenemos resultados con los pacientes, donde los tratamos de forma integral. Abortamos el control de peso bajo la genómica nutricional, en el caso de los pacientes que les he mencionado, porque hay varias formas de que lo hacemos, pero también aplicamos la medicina anti-envejecimiento y medicina estética, con resultados, con mediciones de pH, con mediciones internas del control celular y otros. Son varios de nuestras pacientes que hemos recibido en nuestra clínica, mi hermana, la doctora Cindy, porque como nadie está exento, somos médicos, pero no nos hace exento de tener enfermedades, problemas de peso y cualquier otra situación de vida. Otra doctora, pacientes que están por motivos, situaciones de vida en otros países, que también siempre nos escriben y quieren hacer cambios y que le llevemos un seguimiento, un control. Nosotros lo estamos enfocando también desde el punto de vista holístico, integral, espiritual, emocional, mental, aplicando lo que nos enseña nuestro maestro, el doctor David Peset, también, porque hemos comprendido que a veces queremos mantener un peso, queremos vernos bien, pero hay algo que nos impide poderlo lograr. ¿Qué es eso? Va más allá. Ese es lo espiritual y ahí solo Dios trabaja en nuestra fe, en querer hacerlo, pero también nosotros somos más que todo una guía. Lo demás lo decide cada paciente. También trabajamos Mises en nuestro país y en otros países que también nos invitan. Hacemos su tratamiento facial, corporal, externo, sí, pero también cuidamos mediante la medicina anti-envejecimiento y estas pacientes usualmente tienen el anhelo de quererse mantener. Y la fe, nuestra mente, juega un papel fundamental. Toda nuestra, esta chica es Miss Petit, Honduras, Internacional, Miss Mundo Honduras, las cuales nosotros hemos trabajado también en nuestras clínicas, Miss Mesoamérica Internacional, Miss Tierra. Y realmente para nosotros es un privilegio poderlo hacer e ir tratando y descubriendo varias formas mediante no solo esto que les hablé, esta nueva ciencia o disciplina, sino que también el aporte que muchos de ustedes hacen a través de congresos y también las reuniones de SISTEC que para nosotros son muy valiosas y de mucha bendición porque aprendemos cada día. Y el tiempo de cambio depende de nosotros mismos, pero también tiene que ver la parte espiritual. A veces queremos, pero nos volvemos a caer, pero nos podemos volver a levantar porque los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todo ocurre por algo. Estas son algunas de las referencias bibliográficas en relación con la genómica nutricional, los genes que están incorporándose actualmente cada día, descubriéndose más y más, así como también el aporte a la ciencia. Estos estudios se realizan en el Reino Unido, en conjunción con Estados Unidos y otros países del mundo. Más referencias bibliográficas relacionadas, también laboratorios que son profesionales, que se dedican a esto, que han estudiado el genoma humano, son muy pocos en el mundo, pero ya se está usando y dentro de poco esta va a ser una de las tantas herramientas que se van a utilizar de forma popular para poder ayudarle un poco más a nuestros pacientes. Y aquí más referencias bibliográficas para las personas que siempre me preguntan, en varios países, bueno, ¿esto tiene algún sustento, alguna base? Entonces, soy de las que piensan que sí, la medicina basada en evidencia nos abre puertas, nos da un sustento, pero existe alguna medicina que tal vez no tiene tantos estudios y que en realidad nosotros no podemos cerrarnos ante esos resultados con los pacientes y ver cómo se ayuda realmente y de corazón. Tenemos que ayudar más bien a promover este tipo de medicinas y respetar a las personas que lo hacen, porque todos trabajamos y creemos en lo que hacemos y bajo alguna circunstancia o motivo es porque realmente lo hacemos día a día. Más referencias y muchísimas gracias, en especial a CISDEC, porque ellos han abierto las puertas de su casa con mucho amor, con mucho cariño para todos nosotros, siempre nos reciben, nos acogen de la mejor manera y son personas emprendedoras, humildes, con visión, que también aportan a mi día a día. Muchísimas gracias.